No vendo falsas estrellitas de colores Quiero la paz en la tierra para que no llores Abre tu mente que no hay limitaciones Y pongo todo cuando escribo mis canciones No vendo falsas estrellitas de colores Quiero la paz en la tierra para que no llores Abre tu mente que no hay limitaciones Y pongo todo cuando escribo mis canciones Así como soy no voy a ir disfrazada De algo que no represento pa' que mi voz sea escuchada No hay invierno que me deje congelada Y digo lo que pienso aunque me encuentre acurralada No me importa que el sexo venda No, no, no me importa que dinero yo no tenga Porque no hay nadie que a mi me detenga Aunque se venga con lo que venga No vendo falsas estrellitas de colores Quiero la paz en la tierra para que no llores Abre tu mente que no hay limitaciones Y pongo todo cuando escribo mis canciones No vendo falsas estrellitas de colores Quiero la paz en la tierra para que no llores Abre tu mente que no hay limitaciones Y pongo todo cuando escribo mis canciones Ya comprendí el negocio Acá triunfan ladrones y fracasan lo talentoso Sistema bochornoso Que con mi voz destrozo Metiéndole consciente lo negativo al pozo Ok Fuera de la realidad creen que están al mando No encuentran salida y se están desesperando Tu propia ambición los está exterminando Mientras que nosotros seguimos avanzando No vendo falsas estrellitas de colores Quiero la paz en la tierra para que no llores Abre tu mente que no hay limitaciones Y pongo todo cuando escribo mis canciones No vendo falsas estrellitas de colores Quiero la paz en la tierra para que no llores Abre tu mente que no hay limitaciones Y pongo todo cuando escribo mis canciones Ok Música real Ya sabes como es Real Mi música Por siempre real Música real Estilo real Vida real Por siempre real Música real Música real Estilo real Vida real Por siempre real